Y otra carrera ya anunciada, esta de 10 kilómetros, tiene beneficio, es una carrera a favor de los bomberos, es la primera carrera estatal por nuestros bomberos de 10 kilómetros, carrera Reto Teques, esta se va a llevar una semana antes, el 21 de agosto, ahí tiene usted las bases, el donativo es de 350, ahí tiene los números telefónicos para inscribirse, participar y ayudar, además a los bomberos voluntarios de Teguixla, atención a todos los corredores, ahí tiene los premios también que se van a entregar en esta carrera, el gran Reto Teques, vamos a ver por dónde será el circuito, interesante, sin duda esta carrera también, como la de los jóvenes, escoja usted una u otra, o las dos, yo creo que en una semana sí se recupera, 10 kilómetros, hay mucha gente que corre 10 kilómetros cada semana, así es que vale la pena participar, no solamente por la bolsa de dinero, sino por la emoción, el recorrido, y para probarse a sí mismo cómo anda en resistencia y en tiempos.